Por más que Hiroshi preguntó por Haruki, no hubo nadie que le pudiera informar. Pero a los maestros de la escuela no les preguntó, porque ellos no debían de saber, porque seguro irían a contarle a su mamá. La cosa era de lo más extraña. Dejas a tu hermano solo, afuera de tu casa, durante 30 segundos, y desapareces sin dejar rastro. Sí, yo sé que a la mayoría de los hermanos mayores eso les hubiera encantado, pero a Hiroshi no. A las 10 de la mañana ya le había preguntado a todas las personas del barrio. Era, claro, menos a su mamá. Era cuestión de tiempo para que el señor de la pescadería o la señora de las verduras platicara con ella. Por más que Hiroshi quisiera ocultarlo, no había forma. ¿Cómo? ¿Y si pudieras salirte del tiempo y viajar al pasado y dejar todo suspendido como congelado hasta que encontráramos a Haruki? No, 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 ya dije que no, olvídenlo. Estoy hablando de más. Ya, dejemos el tema. A las 11 menos 5, Hiroshi se sentó en el puente que estaba a un lado de su casa. Mientras miraba el agua del río, se imaginó que Haruki se había convertido en un pez dorado y que estaba feliz en su nueva forma. Este pensamiento lo tranquilizó porque Haruki era asustadizo y lloraba con facilidad. Haruki pensó que, convertido en pez, por más que llorara, el agua enjugaría sus lágrimas, la corriente lo mecería y lo haría sentirse mejor. Era un pensamiento bonito. ¿Dónde estaría Haruki? ¡Guau! 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 Faltaban 10 minutos para las 12 del día cuando Hiroshi ya no pudo contenerse. Por primera vez, sé que era un bebé redondo y rosado, soltó el llanto. Me hubiera gustado decirle que no era para tanto, que había cosas peores en la vida, y la verdad es que no, es que no había cosas peores en la vida. Decirle una mentira para palmar sus lágrimas, si algo me había enseñado el tiempo y los relojes, es que a veces las lágrimas son buenas y así como salen de nuestros ojos y caen al suelo, también se evaporan y se convierten en hermosas lágrimas. Pero, ¿para qué decirle todo esto? Sobre todo, cuando estábamos a punto de conocernos. Hiroshi, Hiroshi, déjame hacer tiempo, tengo que hacer un comunicado importante, ¿me permites? Está bien. Ah, sí. Miren, esta es una parte de la obra Haruki, que se presenta todos los domingos a la 1 de la tarde en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Los invitamos para que vengan, es teatro para niños a partir de 6 años, y vamos a estar en este maravilloso foro hasta el 15 de julio. No se les olvide, domingos a la 1 de la tarde, ¿verdad Hiroshi? A la 1 de la tarde para todos los niños. Bueno, ahora vamos a abrir la cámara para despedirnos, ¿te parece bien? Adiós, amigos, los esperamos. Ya nos podemos mover.